En primer lugar, yo creo que el agradecimiento por parte de la Junta de Castileón al Gobierno de la Nación por la colaboración que presta tan esencial y tan determinante en esta labor conjunta de la sociedad que es la prevención y lucha contra las asociaciones forestales. El Gobierno de la Nación colabora con la comunidad autónoma no solo a través de la Unidad Militar de Emergencia, no solo a través del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de los medios aéreos, a través de las briefs, a través de esos drones que han puesto por primera vez también para vigilancia, el propio Mapama, sino que colabora en muchas actividades, entre ellas esta que estamos firmando hoy. Como saben, cuando hemos presentado el operativo de incendios de este año 2017, además de las mejoras que ha habido importantes en número de efectivos, las mejoras organizativas, las mejoras presupuestarias, hemos hecho un catálogo de mejoras técnicas, de nuevas tecnologías muy relevante, entre las que está este ansiado convenio que hoy firmamos y que estoy francamente satisfecho, la Junta de la Estadio Unión muy satisfecha por su firma, porque permite introducir dentro de las labores de prevención un sistema de vigilancia forestal muy útil y de una capacidad operativa muy relevante, como son estos aviones no tripulados. Estamos pensando que esto no es un mero drone de uno o dos kilos, son aviones de más de 300 kilos, son aviones no tripulados, tripulados por control remoto, no tripulación presencial, y que van a realizar una labor de vigilancia en todo el sector, en principio, de espacio aéreo segregado del Bierzo. Hay que decir que ha sido un esfuerzo por parte del Ejército del Aire, del Estado Mayor, el permitir que finalmente se segregue un espacio aéreo, se determine un espacio aéreo, por donde estos aviones de control remoto o de tripulación remota puedan hacer sus tareas diarias, que va a hacer durante el tiempo del convenio, de hasta cinco horas de vigilancia, que determinaríamos en función de las finalidades y los objetivos que pretendemos obtener, y que van a permitir, como digo, sumar a los distintos sistemas que tenemos de alerta temprana, de detección temprana de los fuegos, van a permitir sumar este potente sistema, como son estos aviones de tripulación remota, que van a estar dirigidos, pilotados por expertos del Ejército de Tierra, del Ministerio de Defensa, por lo tanto, pero en perfecta coordinación tecnológica y de comunicación con nuestro sistema operativo, con nuestro sistema de mando de extinción de incendios, tanto los provinciales como el centro de control autonómico de extinción de incendios. En consecuencia, por lo tanto, una importante colaboración en la prevención y que además va a permitir que ante una declaración de un incendio estos aviones puedan dirigirse para favorecer las labores de vigilancia, las labores de determinación del perímetro del incendio y otras labores técnicas a nuestros sistemas operativos ordinarios de la comunidad autónoma en la detección, en la determinación, en la extinción y después en la medición del área afectada por el incendio. Es un sistema pionero, porque hay que decirlo, y permíteme, directora, porque es el primer convenio de esta naturaleza que se hace en nuestro territorio, en España, en la nación. Hay otras experiencias, otros convenios con drones más pequeños del Ejército, pero en definitiva estos aviones, que hay que pensar que son aviones que han estado en misiones en Afganistán, han estado en misiones en países, bueno, pues para dar imagen de la tecnología que supone este tipo de aeronaves, pues bueno, que estén al servicio de la protección civil de los ciudadanos de Castilla y León, para nosotros es una gran satisfacción y por lo tanto transmitimos a la ministra de Defensa a través de la directora nuestro agradecimiento.